En el asfalto no florecen los cerezos Hoy nubo sol, hoy nubo sol Por eso es que estoy aquí Y no se pierde que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Decía meses que me amaneció lo largo Y el cielo gris, y el cielo gris siempre me pone el corazón